Él lo fue Él lo fue Los pueblos de mi Andalucía Los campanilleros por la madrugada Se despiertan con sus campanillas Y con su guitarra me hacen llorar Y empiezo a cantar Y al oído todos los pajarillos Que están en las ramas Se sonadoras Que están en las ramas En la noche de la noche buena Subió Jesucristo y limona pidió Y en lugar de darle la limona Los perros que había Se los asuchó Pero quiso Dios Que los perros al momento rabiarán El rico avariento El pobre se quedó Llevo perros al momento rabiarán El rico avariento El pobre se quedó Más nopu El rico avariento El rico avariento